Hola, este es Luis Alberto Jovel de lujovel.com y un encuentro con la verdad. En esta semana, en estos pensamientos de fin de semana, quisiera hablar de tres cosas. La semana pasada me pasé el tiempo, esta semana me gustaría simplemente hablar con respecto a tres puntos que quisiera seguir el punto de la Reforma de Latinoamérica aún y quisiera hacer una observación para terminar de ya ese punto y también quisiera hablar de la Semana Santa que va a pasar en su iglesia y también de la nueva perspectiva de Pablo, cosa que siempre está pasando en mi blog. Bueno, la Reforma, esta semana, la Coalición por el Evangelio, en la cual es parte Miguel Núñez, Miguel Sugelen, ellos han puesto de que van a, bueno, alguien puso un artículo donde dice de que Miguel Núñez es el nuevo Lutero y la nueva Ginebra es Santo Domingo. A esto yo toda la semana me he estado, unas cuantas personas me han dicho que le escriba a Miguel Núñez, no he querido escribirle, pero por último él puso algo acerca de la Reforma de Latinoamérica en su Twitter, o como yo le digo, Twitter, así que en Australia le decimos Twitter, no Twitter. Y él, bueno, no me ha respondido, pero yo le pregunté que qué le parecía a él con respecto a lo que se está diciendo ahora, de que él es un nuevo Lutero y que Santo Domingo es la nueva Ginebra. Yo creo que hay otro hermano allá en Argentina, él no es bautista, él es reformado hasta se parece, o él hace parecerse un poco a Calvino. Y Olanés me dijo que Ginebra, que Buenos Aires es su Ginebra, y él es el Calvino que va a traer la Reforma a toda Argentina y a Latinoamérica. Como dije la vez pasada, también hay personas, le dije yo a este hermano Núñez en su Twitter, que yo he oído esto que se trae una Reforma desde hace, cuando tenía 5 años me recuerdo, 77, 78, en la década de los 70, en los últimos años de la década de los 70 yo oía todo esto. Con respecto a eso, como he mencionado antes, ha habido bastantes reformas de la Alabanza, del movimiento apostólico, ahora viene la reforma de la Reforma en Latinoamérica, como que si nosotros tuviéramos las mismas cosas sociológicas que estaban pasando en el siglo XVI en Europa. Recordemos que lo que pasó en Europa en el siglo XVI fue el resultado de cosas que pasaron siglos anteriores, así que no podemos decir que puede pasar eso en Latinoamérica porque simplemente no lo tenemos. Que se pueden introducir las doctrinas calvinistas o reformadas, sí, llamadas también la doctrina de la gracia o el tulip, yo creo que se puede hacer eso, pero no necesariamente podemos decir que tenemos una Reforma o que vamos a implantar una Reforma en Latinoamérica, porque mucha gente lo ha querido hacer. Da la casualidad de que también el Islam quiere una Reforma. La autora Ayan Hirshiali, ella es una refugia de Europa, de África, después fue a Europa, Holanda, y de Holanda ya está en Estados Unidos. Ella ha escrito, Heretic, Why Islam Needs a Reformation Now? O herejes porque el Islam necesita una Reforma ahora. Una cosa que bien, que se está tomando ya más en cuenta, es de que respecto al Islam, los musulmanes están matando a los unos con los otros también. ¿Por qué? Porque aquellos musulmanes que son de parte de ISIS, ellos ven que los jazidis y demás musulmanes, sectas dentro de los musulmanes, ellos no son musulmanes, por lo tanto son dignos de morir. Nosotros los cristianos no somos así, pero sí, muchas veces nosotros no consideramos cristianos aquellos que, por ejemplo, no quieren la justificación por fe. Sí, al concepto o a la manera de que nosotros como occidentales lo creemos. En esto pone el problema con los cópticos. Un hermano, Eduardo Flores, escribió por qué esas personas de que murieron no son por ISIS o por ISIS, no sé cómo dicen en español, ISIS en inglés, ISIS en español sería, murieron decapitados en Tunisia, sí, en Tunisia fue, donde fueron decapitados, donde estaba Gadafi, ese es el país donde estaba, bueno, el norte de África, el norte de África, yo sé que ahorita no me recuerdo bien el país. y lo que él dijo Flores es de que ellos no eran cristianos y por lo tanto no les podemos decir mártires. Ahora, yo sé que la iglesia cóptica ha tenido problemas con energía, que no voy a explicarla, pero es menofotismo, menofetismo, menofetismo en inglés, y ellos han tenido problemas, aunque en las últimas décadas, o en las últimas décadas se han arreglado, se han alineado más al pensamiento bíblico, tanto que aún la iglesia autólica los reconoce con respecto a eso, y muchas otras iglesias bautistas también, y de otras ramas evangélicas. Pero vemos, desde aquí ya empezamos a ver que hay algo, no estoy diciendo de que, Eduardo está diciendo de que sea bueno que maten a estas personas, no, nunca ha dicho eso, pero lo que se ha dicho es de que pone en tela de juicio el cristianismo a estas personas, y así mueren, no han muerto como mártires, sino que han muerto como personas asesinadas por ISIS. El problema es que también existe esto, mismo modo de pensar, dentro de los musulmanes, ustedes han visto esta semana de que pasó de que hubo una persona que llevaba unas muletas para caminar, y se cree que dentro de donde él supuestamente tenía quebrado el pie, ahí es donde traía la bomba y se fue a meter una mezquita y mató a muchos. ¿Por qué? Porque los de ISIS ven que los otros, que los shia y los sunnis, cada uno se ve como el verdadero, la representación del Islam, mientras que todos, mientras, por eso es que hubo la guerra de Irak, Irán, por muchas otras cosas, pero fue más que todo por religión, y por eso es de que están matándose ahora los unos con los otros dentro del Islam. Ayaan Hirsi Ali y otros en Foreign Policy Magazine, que es una de las revistas mejores con respecto a las relaciones internacionales, también tiene un, también publicó un artículo donde dice de que, de que, de que si queremos nosotros una reforma en el Islam, como la que tuvo el cristianismo como, como, con Lutero, en el siglo XVI, siglo XV, XVI, XVII, bueno, más que todo en el siglo XVI para adelante, estamos exponiéndonos a que hagan más, a que haya más guerra, porque uno de los resultados de, de la reforma, esto depende quién lo está diciendo, yo estaba oyendo a Alvin Schmidt, él es un, él es un luterano, historiador, que él dice de que los reformados, o los luteranos, ellos nunca pidieron una guerra, la guerra de 30 años, allá en Europa, mientras que los católicos dicen que no, que ellos fueron los que lo ocasionaron, él, cada quien va a decir cómo le conviene, también recordemos que cuando pasó la reforma, hubieron muchas muertes, tanto los anabaptistas hicieron sus estragos, como también Lutero dejó que mataran a los campesinos, que eran entre 100 mil a 150 mil personas, que los lores, o con los terratenientes, los mataran, los exterminaran, porque ellos encontraron, que todos tenemos el sacerdocio de todos los creyentes, y por lo tanto, todos teníamos el mismo acceso a Dios, y por lo tanto, eso también tenía que traspasarse a la vida diaria, tomando todas estas cosas en cuenta, entonces, qué clase de reforma estamos pidiendo nosotros, ahora en Latinoamérica, que es lo que queremos nosotros, en realidad estamos dispuestos, no solamente pedir una reforma doctrinal, dentro de Latinoamérica, como acabo de decir, dentro de la reforma en Europa, este entendimiento, lo llevó a ellos también a rebelarse, en contra de la gente que estaban sobre ellos, y por lo tanto, Lutero tuvo que darle el sí, o la aprobación a los terratenientes, a los lores, para que asesinaran a toda esta gente, niños, mujeres, todo, cuáles son las repercusiones, de las doctrinas calvinistas, que están entrándose a nuestras iglesias, una mala cosa que está haciendo, es que está creando división, entre los hermanos, porque los que abrazan la fe reformada, usualmente están llenos de orgullo, y yo lo he visto en internet, están llenos de orgullo, que antes creían algo, pero ahora creen esto, y creen que todos los demás, son cristianos inferiores, aunque Arce Sproul, por ejemplo, él hace énfasis, de que un cristiano, que no crea la doctrina de la gracia, y eso, siempre hago ese énfasis, siempre, la doctrina de la gracia, es simplemente el calvinismo, aquellos que no creen, el calvinismo, la doctrina de la gracia, ellos, ellos tienen el problema, de que están, no son cristianos, verdaderamente desarrollados, quiere decir, que si usted es metodista, si usted es bautista, muchas veces, muchos bautistas, no tienen nada que ver, con el calvinismo, si usted es pentecostal, más que todo, usted no tiene nada que ver, o sea, no es que no tenga nada que ver, sino que no tiene, un proceso de crecimiento, normal, dentro del cristianismo, cosa que yo veo, que está mal, decir eso, así que, ¿qué clase de reforma queremos? Núñez, yo puse un artículo, donde él dice, de que él tiene su doctorado en ministerio, del Southern Baptist Seminary, y ese doctorado en ministerio, tocó él, bastante sobre la reforma, en Latinoamérica, vuelvo a repetir, esto tiene, yo le dije al hermano, esto viene del 78, 79, esto tiene mucho tiempo, mucha gente ha tratado, de una u otra forma, muchos han tenido éxito, con respecto, cuando trajeron, la restauración de la alabanza, o la reforma de la alabanza, la alabanza cambió, ya no eran esos coros antiguos, pero también ahora, estamos viendo los estragos, de que ya sea, de que al frente, en vez de, tenemos ahora en frente, una banda, de que es la que, da todo el entretenimiento, y que nosotros, los que estamos abajo, simplemente somos espectadores, de ello, del show que están dando ellos, y lo mismo puede pasar, creo yo, con respecto a esta doctrina de la gracia, y veamos, los desenlaces, también, que pasó en Europa, Latinoamérica, ha sido, muy, muy, religioso, junto con el catolicismo romano, también con las otras religiones, que son paralelas, que han estado, que son autóctonas, dentro de Latinoamérica, y lo que pasó en Europa, fue de que, después de 500 años después, ahora Europa, es uno de los países, más seculares del mundo, se critica mucho a Charles Finney, de parte de Michael Horton, y muchos evangélicos, reformados, se critica mucho a Charles Finney, de que, por la culpa de él, este de Estados Unidos, quedó, sin querer nada del evangelio, pero entonces, que podemos decir de Knox, que podemos decir de Calvino, que podemos decir de Lutero, que en sus tierras, es donde el luteranismo, el calvinismo, la fe reformada, ha quedado, ha conllevado, dice, una versión de los eventos, ha conllevado, no solamente a un individualismo, sino que a un secularismo, a récimo, dentro de Europa, y también dentro de Estados Unidos, así que, quizás, podemos gozarnos ahora, porque, la doctrina de la gracia, ha llegado a Latinoamérica, por decir así, pero, aprendamos también, de las consecuencias, que esto puede pasar, no solamente pensemos, que esto ya, ya vamos a arreglar, toda Latinoamérica con esto, tanto doctrinalmente, como también socialmente, espiritualmente, bueno, yo creo que ya, no voy a tener más que decir, acerca de la reforma, en Latinoamérica, que Núñez, Juscelén y otros, están promoviendo, porque, como he dicho, es una, es una faceta más, es un, es una reforma más, de todo lo que se ha visto, a través de los años, ahora, esta semana, es, entramos a, a la semana santa, que van a hacer en su iglesia, tuvieron un domingo, de ramas, tuvieron un domingo, que se predicó, o se hizo memoria, de lo que Jesús, entró a Jerusalén, y que cinco días después, después de que le decían, Osana, Osana, al que viene el hijo, el hijo, en el nombre del señor, el hijo de David, que cinco días después, estaban diciendo, crucifícalo, crucifícalo, si nos ha puesto, el pastor o su líder, lo ha puesto a meditar, con respecto a estas cosas, que, que estamos, que estamos celebrando, los cristianos, que celebramos los cristianos, una vez al año, que, que clase de shows, en la tele, están viendo usted, están viendo los shows, de la película de Jesús, y cosas así, que están haciendo, cuénteme, que están haciendo, van a comer pescado, el viernes, su inglio, el padre, el padre de la, de la, de la reforma, reforma, él es el original, de donde viene el nombre, la reforma, reformado, su inglio, él en Ginebra, no en Ginebra, es Calvino, en Zúrich, donde estaba su inglio, él fue el primero, que rechazó comer, rechazó, no comer carne, los viernes, así que, ellos comieron salchichas, y ahí es donde, comenzó la reforma, en Zúrich, ahí es donde estaba Calvino, que es lo que usted va a hacer, nuestra familia, por lo general, comemos pescado, no bajo ninguna, observación religiosa, simplemente comemos pescado, porque el pescado, se vende más, aún yo he estado, yo siempre veo, todos los años, que hay menos y menos carne, cuando vamos a, cuando estamos acercándonos, a Semana Santa, y el pescado, claro, sube, 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 y la carne se pone más barata, y por qué, porque la gente no está comiendo carne, como evangélicos, nosotros, no, 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 de la Semana Santa, más bien la señora que pasó a hablar habló acerca de su vacaciones que tuvo con el pastor. Desgraciadamente muchas iglesias son así, no observan el año litúrgico. Y por último, ¿la nueva perspectiva de Pablo se ajusta a Latinoamérica? Es una pregunta, no es una acertación. Si vamos a hablar de cosas que pasan, reformas que están pasando en medio de nosotros, yo creo que la nueva perspectiva de Pablo, que no solamente viene de Steve Wright, sino que viene de Alemania unos cuantos de hace mucho tiempo, viene de Inglaterra, viene de Estados Unidos, creo que se ajusta mucho más a nuestro modo de vivir. ¿Por qué? Porque la nueva perspectiva de Pablo habla de que todos tenemos el mismo acceso a la mesa, a pesar de que a algunos les gusta poner ciertos requerimientos extras de lo que Jesús ya cumplió. Para eso yo estoy poniendo en mi blog, voy a poner un blog que se llama Libertad del Legalismo, Libertad para la Comunidad, una relectura de Galatas por Marco Baker. Marco Baker, él es una persona, lo van a ver ahí, van a ver la foto cuando esté en el blog, él ha sido misionero en Honduras por 10 años, actualmente es profesor de misión y teología en Fresno Pacific University, una universidad menonita, o sea que tienen que ver con los anabaptistas, en Fresno, California. Y este es un resumen de su libro Basta de Religión, Cómo Construir Comunidades de Gracia y Libertad en Buenos Aires, Cairos, el 2005. Lo que me llama la atención de Marcos Baker es que él no cita a N.T. Wright para hablar estas cosas, sino que él en su propia lectura ha llegado a esas conclusiones. Eso es la cosa que la nueva perspectiva de Pablo trata de liberar y de expander más allá el concepto de justificación que la reforma nos ha dado. Muchos han objetado contra esto, que dicen que estamos, aquellos que promueven la nueva perspectiva de Pablo, negamos la justicia por fe sola. También voy a dar esta semana un escrito por N.T. Wright, donde él afirma qué es lo que él cree por justificación, en contra de lo que muchos han criticado en su libro El Verdero Pensamiento de Pablo. Los que leyeron El Verdero Pensamiento de Pablo y terminaron criticando a Wright, para mí que no entendieron a Wright, claro, ¿por qué? Porque están, y esto quiero hacer esta comparación. Muchos critican a Wright porque están acostumbrados a oír un cierto patrón de pensar. Esto es lo que pasa en mi iglesia. Mi iglesia, en su iglesia, me imagino que en muchas iglesias pasa, pasa el predicador, va a hablar acerca de su vacación, como acabo de decir, va a hablar acerca de cómo sus hijos fueron a ver el pony, que esto es realidad también en mi iglesia, y otras cosas. Y cuando uno viene y le predica, viene un hermano que predicó y predicó exegeticamente, expuso la congregación, casi no decía men, casi no entendía. Y yo estaba alegre, estaba contento, wow, al fin se está predicando a Cristo. Y el hermano, por último, desde el principio hasta el final, puso a Cristo como el centro de su predicación. No se puso él mismo, no puso otra cosa. Y la congregación lo entendió, y no le gustó. Así pasa muchas veces con aquellos que critican a la nueva perspectiva de Pablo. Están acostumbrados tan, tan, de oír solo una versión de las cosas, de una versión de los eventos, de que ya no, cuando oyen algo fresco, cuando oyen otro ángulo de la misma doctrina, lo condenan como hereje y lo rechazan totalmente. Yo creo que eso es lo que está pasando, tanto en nuestros púlpitos, también como en nuestra comprensión teológica. Así que, la nueva perspectiva de Pablo es, yo creo que es más, que va conforme más con lo que Pablo dice, pero también conforme a nuestra cultura latinoamericana. Recordemos que los europeos y los australianenses, los de Zelanda, los australianos, los de Sudáfrica, muchos de ellos, los blancos, son bien individualistas mientras nosotros son más comunitarios y eso influye, queramos o no queramos, a nuestra teología. Así como dije yo, de que la doctrina va a influir como lo que pasó con los granjeros en el tipo Lutero, así mismo también la teología influye ahora a nosotros y vamos a comportarnos conformes a lo que estamos aprendiendo. Hermanos, estoy poniendo, el día de mañana haré un video con respecto a la hermenéutica que voy a poner como escuela dominical. Ya tengo todo escrito, solo falta grabar el video y espero que sea bendición. Voy a dar cuatro pasos para hacer hermenéutica basados en el libro de Bruce Meun y yo espero de que usted como pastor, como líder, pueda aprender estos principios, estas reglas de interpretación y que así pueda bendecir al pueblo que Dios le ha dado bajo usted. Que Dios le bendiga y hasta la próxima, hasta el próximo fin de semana.